El mapa del tesoro Tan sencillo como eso. Por lo tanto, cuando se hace un mapa del tesoro, hay una parte de nuestra niñez que se despierta y esa es la energía que se requiere. Por lo tanto, yo siempre invito, cuando se va a elaborar un mapa del tesoro, a hacerlo con colores, a hacerlo con revistas viejas que uno pueda recortar, a hacerlo con imágenes, a hacerlo con toda la capacidad que tiene un niño de creación puesta allí, en un pedazo de papel, en un pedazo de cartulina o en una madera, o donde usted quiera plasmar. Fíjese usted lo que va a hacer. Usted va a plasmar la creación. Es decir, usted va a prematerializar lo que ya creó. Es decir, usted lo que ya creó, al pensarlo, ahora usted lo va a llevar a la materialización previa, a la prematerialización, porque lo va a poner en imágenes, en letras, en cosas tangibles, en palabras. Cuando uno puede nominar las cosas, cuando las cosas yo las llamo por su nombre, cuando entiendo que un lápiz es un lápiz porque lo puedo llamar lápiz, este lápiz de alguna manera me pertenece. Cuando yo no sé nominar las cosas, cuando no las puedo nombrar, las cosas no me pertenecen. Cuando usted va a un país extraño, donde no hablan su idioma, y usted no sabe cómo llamar las cosas, evidentemente las cosas dejan de ser suyas, y empiezan a ser suyas cuando usted les conoce el nombre. Esto es bien importante, porque lo primero que te va a exigir el mapa del tesoro, luego de este despliegue de materiales bonitos, creativos, coloridos, festivos, en un ambiente de fiesta, porque las creaciones tienen que ser elementos festivos para celebrar nuestra grandeza, para celebrar la gran creación de Dios en nosotros. Aquí tiene que haber el primer paso importante, que es nominar el mapa del tesoro. ¿Cómo lo va a llamar usted? Ese mapa del tesoro tiene que tener un título, y un título que para usted sea una reverencia, que para usted toque fibras importantes, que para usted toque cosas fundamentales dentro de sí. Así que, es claro, por ejemplo, nominaciones, este es el carro de mis sueños que me abro a recibir, o este es el carro que siempre he soñado y que ahora, al ser mío, me permito disfrutarlo. Fíjense que en ese título, esta es la pareja que deseo y que estoy dispuesto a ir labrando, ir haciéndola dentro de mi vida. Este es el apartamento que sueño, que creo y que ahora me abro a recibir materializado en mi vida. Cuando yo hablo de estos títulos, y fíjense cómo los hablo, yo estoy dando todo el sentido. ¿Por qué? Porque si usted tardara un mes, o dos, o tres, o cuatro, o no sé cuántos meses, en recibir la materialización de esto, cada vez que usted vea el mapa, ese título, tiene que encender, es igual que usted enchufar un árbol de Navidad, tiene que encender las luces del árbol de Navidad. Así que ese título tiene que ser muy importante, porque es un título donde usted da por hecho la energía primero, dar por hecho que eso está creado, dar por hecho que eso se va a materializar, y dar por hecho que usted se abre a recibir la materialización de eso. Esos tres elementos fundamentales tienen que estar en ese título, en esa nominación del mapa del tesoro. Eso tiene que ir en letras grandes, resaltadas, que cuando usted se enfrente al mapa, lo primero que aparezcan son esas letras, que repito, van a encender ese árbol de Navidad interno, que todos tenemos y que nos va a permitir esas luces, ir a esa vibración de materialización que necesitamos. Luego, ideas claras. ¿Cómo quiero recibirlo? Pues claro, porque no es lo mismo. Usted puede pedir un carro que quiera pagar de contado, pero quizás si usted tiene una buena situación económica del país, donde los créditos están blandos, oye, yo quiero pagarlo de una manera cómoda, endeudarme pero de una forma cómoda, o porque a lo mejor me lo quiero ganar o que alguien me lo regale, que llegue a mis manos y no me deje erogar ningún tipo de dinero. Primero, el cómo es fundamental. Yo le recomiendo que ese cómo siempre sea algo, oye, que le sea cómodo a usted, que le sea armónico a usted, que le permita disfrutar de ello. ¿En qué condiciones? No es importante qué condiciones lo va a recibir, porque a veces que se reciben cosas de una manera, oye, muy dolorosa. Hay veces que recibimos cosas producto de muertes, producto de accidentes de otras personas, producto de situaciones muy dolorosas. Entonces, las condiciones que yo quiero recibir, lo que voy a recibir, es importantísimo ponerlas en claro. Oye, yo quiero que esto se dé en la plena armonía, yo quiero que esto se dé, además, en la alegría de todos los que me rodean, yo quiero que esto se dé, además, de una forma festiva, que celebremos a través del carro, o a través del apartamento, o a través del viaje que voy a hacer, que celebremos la vida a todos los que estemos involucrados en esta acción. Entonces, las circunstancias son fundamentales. ¿Ok? Luego, otra cosa muy importante es el tiempo. Cuidado con el tiempo. Recuerden que hay un tiempo cronos y un tiempo kairos. El tiempo cronos se mide por reloj. Se mide por reloj. Yo quiero que esto se dé antes de seis meses, o yo quiero que esto se dé antes de un año, o yo quiero que esto se dé en una semana, o yo quiero que esto se dé en un mes. Eso es tiempo cronos, tiempo reloj. Ahora, hay un tiempo kairos, que es lo que llamamos el tempo, que yo les sugiero que sean bien flexibles con esto, porque entendamos que el universo, y el universo somos nosotros, se mueve con una sabiduría que muchas veces no hay que empujar. Cada vez que empujamos esa sabiduría, nos vemos apretados al final. Entonces, yo invito a que manejemos mucho el tiempo kairos. Oye, yo quiero esto en un tiempo perfecto. Yo quiero esto de una forma, en el mejor momento para mí. En el tiempo y el espacio donde realmente lo pueda disfrutar. O a lo mejor te llega, oye, te llega la situación, y en ese momento estás enfermo. Entonces vas a tener que ver qué haces, disfrutar de la cosa o tratar de curarte. Todas esas circunstancias tienen que ver con mi poder creador. No, no, yo quiero crearlo en las mejores condiciones para mí. Entonces, yo voy eso a plasmarlo en las mejores condiciones para mí. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el uso de imágenes. Como siempre usted ha oído, una imagen vale más que 100 palabras. Pero cuidado con las imágenes. Hoy en día, que es tan fácil sacar fotos, y que usted tiene celulares, y tiene camaritas, y tiene cámaras, y por todas partes se puede sacar foto. Usted quiere pagar una deuda. Ok, véase, saliendo del banco. Ojo, no me vea en el banco pagando, porque la foto que va a poner pagando, va a hacer que usted esté pagando X número de tiempo. Por Dios. No, no, no. Que usted se vea salir del banco con una cara reluciente, saltando y vibrando, diciendo, ¡Pagué! Eso. Es importante a la hora de cancelar una deuda, por ejemplo. Entonces, use fotos, o fotos con el carro, pero móntate en el carro. Permítete en el concesionario que te montes en el carro, que lo sientas, que lo toques, que lo huelas, que se te quede el olor, que se te quede la sensación de tú en ese carro, para que esa sensación sea la que esté vibrando hacia la materialización de lo que se quiere. Y por supuesto, plasmada en una imagen, donde te veas tú adentro, en una sensación de satisfacción, de que este carro ya es mío. No se ha materializado en mí, pero ya es mío. Fíjense que es distinto. No se ha materializado en mí, pero ya es mío. Entonces, ahí tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos, en esos tiempos, en esos espacios, en esas situaciones que queremos lograr para nosotros, porque se nos puede ir de las manos.